Nicolás, estudiante de ingeniería, aprovechó todos los viernes para quedarse en la cama un ratito más, ya que gracias al proyecto Carro Compartido, tardaba menos tiempo en llegar a la universidad y esto se traducía en más horas de sueño. Bueno, fue muy bueno, muy interesante porque me levantaba como 15 minutos más tarde de lo normal y llegaba como 20 o 15 minutos antes de la hora que llegaba en un bus normalmente. De casualidad éramos tres personas y los tres somos compañeros, entonces entrábamos a las 7 al mismo curso, entonces nos quedaba bien. La compañera que era la que traía el carro nos comentaba que de casualidad le quedaba como de camino la ruta que ella normalmente hacía, entonces pasaba por mí a Barba y luego por el compañero San Rafael de Heredia. Esta idea fue originalmente pensada por tres estudiantes de la carrera de ingeniería civil, quienes en un curso llamado taller de diseño vieron la necesidad y crearon el proyecto. El plan piloto trató, bueno, fueron varios puntos, uno fue realizar la encuesta a la población de la universidad, el otro punto fue realizar una campaña de información de que ya venía una iniciativa, un plan piloto de carro compartido, de qué beneficios tenía lo que es carro compartido, cómo iba a funcionar y el último punto fue ya los días de carro compartido. La idea consistió en que los universitarios se pusieran de acuerdo para encontrar compañeros de viaje y compartir su vehículo los días jueves y viernes, tal como lo hizo Nicolás. El proyecto fue acogido por la Oficina de Servicios Generales, específicamente por el área de movilidad activa. Muchas de las personas en las motivaciones cuando nos hacían la devolución, hablaban de que eran conscientes de que efectivamente dejar el carro en la casa había sido una buena decisión, hay una conciencia de que es un tema ambiental importante en la ciudad, por la saturación de vías, pero también hay un tema sobre las emisiones y lo que implica el uso de un vehículo en la ciudad y por sobre todo la posibilidad de conocer personas, de hacer un viaje que a veces es muy estresante, especialmente en área metropolitana y que al compartir el vehículo se volvió una experiencia también social. Tras los buenos resultados obtenidos, se espera que el próximo año vuelva a ponerse en práctica y así disminuir la flota vehicular que entra al campus y contribuir con el ambiente.